Hola a todos, yo soy Kati y esto es Manualidades Stree, donde seguimos transformando y creando. Bueno, hoy en Manualidades Stree lo que tenemos para ti es un video tutorial muy sencillo. Vamos a aprender a hacer una terminación del tejido y bueno, es la primera que hacemos, así es que espero que te guste, espero haberte lo explicado bien y bueno, te dejo, desde aquí me despido, pedirte que te suscribas si no lo has hecho, que dejes tu comentario en la parte de abajo, que me regales un like y que compartas el video. Te envío un abrazo con apretón y ya será hasta el próximo tutorial, bye bye. Para hacer esta terminación de tejido lo que vamos a hacer es tener siempre nuestros tubitos de periódico que sean bastante altos y una vez que ya tenemos nuestra cesta o lo que vayamos a darle esta terminación terminada, vamos a empezar. Entonces yo voy a coger cualquier palito de cualquier lado, tenemos que tener previamente ya nuestros tubitos con los que tejimos nuestra cesta ya escondidos. Y vamos a coger nuestro primer palito y lo que vamos a hacer es que en lugar de ponerlo detrás de este que le sigue, voy a ponerlo detrás de dos, entonces este en lugar de ponerlo detrás de este que le sigue pues detrás del otro siguiente, o sea detrás de dos. Entonces este en lugar de ponerlo detrás de este pues detrás de dos y lo voy sacando hacia atrás, detrás del siguiente en lugar de detrás del siguiente, pues detrás de dos, en lugar de detrás del siguiente pues detrás de dos, detrás de dos, fíjense en esta parte que como ustedes van a ir contando para que no se pierdan es que hay dos levantados, entonces lo que yo voy a hacer es, sabiendo siempre que el que me va a tocar doblar es el primero el que está más hacia la izquierda, este es el que yo voy a doblar detrás del siguiente y siempre voy a tener que dejar dos por detrás de dos, uno, voy a pasar por detrás de dos, uno y así yo voy a seguir tejiendo hasta llegar al final. y 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 este siguiente en el lugar de por aquí fue que yo introduje este, este es el que está doblado y entonces por ahí es donde yo, ven no vamos a tener que fijar siempre en el que doblamos, cual fue que doblamos este, entonces que doblamos aquí de segundo fue este, entonces detrás de este es donde voy a poner mi último palito, y para saber que este tejido está bien a cada huequito que tenemos aquí le corresponderá uno de estos, si tenemos dos pues está mal, como ven este huequito de aquí ven corresponde uno, este uno, este otro, este otro y así están todos, para continuar de esta terminación de cualquier lado, vamos a coger otro palito y lo que vamos a hacer es levantarlo, es decir, lo que hacíamos para atrás pero lo vamos a hacer hacia arriba, detrás de dos, o sea, levantamos uno, o sea, por debajo de dos levantamos uno, vale, eso mismo vamos a hacer con el siguiente, debajo de dos levantamos uno, debajo de dos levantamos uno, y esto lo vamos a hacer hasta llegar al final, debajo de dos levantamos uno, por esto es que estos palitos tienen que ser bastante largos, y ya que hemos llegado aquí a esta parte, que nos quedan dos, lo que vamos a ver es que también, junto con esto hay dos huecos que están sin introducirle un palito, este es este y este es el segundo palito, lo que vamos a hacer es introducir dentro de este el más atrás y dentro de este otro el siguiente, y ahora vamos a hacer la tercera parte de nuestro tejido, para ello vamos a coger un palito cualquiera, yo voy a coger este por aquí mismo por donde empecé, entonces lo que yo voy a hacer es coger este palito, como ustedes ven lo voy a pasar delante de este, y aquí en donde empieza este, ven que es el próximo, aquí encima de él voy a introducir mi palito, y ahí se va formando ya una trenza, entonces aquí este en lugar de ponerlo por delante de este, pues simplemente lo pongo por encima de este, del próximo, y lo alo hacia afuera, ahora cojo este otro, lo paso por delante de este, y lo pongo por debajo de este otro, o sea siempre dejando uno, en lugar de ser del siguiente, el otro, el que le sigue al siguiente, entonces uno, otro, y aquí es donde voy a introducir mi otro tubito, y de esta manera intercalando siempre un palito, yo voy a introducir mi otro tubito, voy a poner este palito que está, que es el que sigue para introducir, lo voy a poner, ven y me va quedando algo como este, así que voy a ponerlo, cuando ya sólo nos quedan dos yo tengo aquí para continuar que se vea la forma de la trenza lo que yo voy a hacer es introducirlo ven por delante de éste y por debajo de él que era el próximo que era ese y aquí ya sigue la secuencia y éste voy a hacer lo mismo ven el siguiente es este así es que ven ustedes lo hagan y lo ven es ese entonces ahí es donde lo voy a introducir y ya lo tenemos finalizado ya el paso final sería ponerle pegamento a todos y cada uno de los palitos luego vamos a dejar secar y luego cortaremos cuando ya se le ha secado el pegamento a mis palitos lo que estoy haciendo es cortar cada uno y voy a tratar de cortarlo lo más al ras posible y y y y y y y Gracias por ver el video.